Gracias a ti existimos, por eso te agradecemos, con la mejor serenata, a ti mamita linda, con la artista de mayor consulto, la señora ley, Noemi, Noemi Guamán, corazón borracho, sábado 13, sábado 13 de mayo, en el local, palacio, el recital, avenida Alfredo Mendiona, 3367, frente a Vega Plaza Norte, Los Olivos, la zona VIP del folclor, de tu lista de amor, Junto a Noemi Guamán, los artistas más taquilleros, Carlitos Jiménez, los super chéveres de Yarucaya, Karina Jiménez, Fernando Damaso, las muñequitas de Sally, la orquesta de boda, Galácticos del amor, de Gino Sar, entrada increíble, dos por uno, mamá se merece lo mejor, sábado 13, sábado 13 de mayo, lleva a mamá al local, palacio, el recital, Desde las 7 de la noche, 7 de la noche